¿Cómo lo sentís? Pelear a quién, perdón? Pelear a la Liga, el campeonato, que es el que se perfila para ser el primer lugar y el equipo que pues lleva esa diferencia de puntos tan considerable. Por el formato del torneo también se vuelve algo bastante viable que se puede jugar en las últimas instancias con eso. Bueno, con esa frase no estoy muy de acuerdo. Así como pelearle a la Liga, con todo respeto, un equipo que tiene seis años de no ser campeón, creo muy apresurada la frase. Pero me parece que con el formato del torneo lo importante es cómo termina. Ya Heredia nos lo demostró hace creo que un año o menos, que metiéndose de cuarto lugar en la última fecha, al final, al razón, en semifinal y sin final. Y creo que sí, que esa tiene la frase de Fuller. Esperamos nosotros no entrar de cuartos, pero sí esperamos primero cumplir el objetivo número uno que es clasificar.